¡Oh! ¡Estás muy mojado! Ojalá salgan los gatos No, además que tengo que cantar también, no puedo estar tan lejos ¿Cantáis también? Pero... Oye, yo en esta tengo que estar aquí, en el animato Porque ese pedal no da más para acá Y estoy todo el rato... Pero bueno, es el laboratorio de la Vicky, pudo En el laboratorio Así lo llamamos Y nos figuráis un ratito, pudo Y así Slash baja un poco su ego Y así... ¡Gracias! ¿Por qué hace tanto frío en el sur y yo aquí me estoy incendiando? ¿Cómo son aquellas praderas en las que baila sin problemas? Búfalos, valle del sol, flores de neón, burbujas de cristal, dime si es real, dime si así es como tú lo ves. ¡Gracias! Hace cien años no te escribo y ya me baja la curiosidad. ¿Será que nunca estuve vivo o te persigo para donde vas? Búfalos, valle del sol, flores de neón, burbujas de cristal, dime si es real, dime si así es como tú lo ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!